Hola, hoy voy a resumirles una película japonesa, esperen los saluditos al final del video. La historia comienza con Uka, una chica que es constantemente molestada por algunas chicas malas de la escuela media. Uka quiere graduarse lo antes posible y tener una vida normal. Sin embargo, las chicas malas se burlan de la escuela a la que Uka quiere ingresar. Creen que esa escuela solo es para los nerds. Un día, ella se encuentra con Kai, el chico más popular de la escuela. Él le recomienda ingresar a la misma escuela secundaria que él. Ella decide ir a la escuela secundaria recomendada por Kai. Después de que comienza la vida en la escuela secundaria, nada ha cambiado para Uka. Sigue sin tener amigos. Un día, Kai derrama por accidente su refresco sobre ella. Uka es notada por primera vez por Kai. Él no la recuerda, sin embargo, tiene mucha curiosidad por esa linda chica. Descubre que es molestada por otras chicas y no se defiende. También descubre que ella tiene miedo de comunicarse con sus compañeros de clase. Por ello, quiere ayudarla. Cuando la escucha practicando decir buenos días, él toma la iniciativa de entablar una conversación con ella. Esto la anima y ella toma la iniciativa de entablar otra conversación con su compañera, Endo. Endo es muy amable con Uka. Uka se siente muy agradecida con Kai por ayudarla. A pesar de esto, ella nunca tuvo la esperanza de convertirse en amiga de Kai. Uka está acostumbrada a no tener a nadie que la ayude cuando la molestan. Cree que mientras ella actúe dura como una piedra, nadie la lastimará. Kai ve como unas chicas la estaban molestando. Le dice a Uka que le pida ayuda. Ella sabe que él es sincero, por eso le dice. Kai le advierte a esas chicas que dejen de molestar a Uka. También le dice a Uka que puede pedirle ayuda cuando lo necesite. Después de eso, esas chicas no volvieron a molestar a Uka. Una tarde, Kai escucha a Uka decir que desea tener una vida normal escolar. Así que decide sentarse deliberadamente a su lado para ayudarla. Él la anima a hacer amigos y ella sigue su consejo. Ahora ya no se siente sola. Kai está muy feliz por el avance de Uka. Ella le pregunta a Kai por qué es tan amable con ella. Él le dice que porque está a cargo de ella. Uka pronto se da cuenta de que tiene sentimientos por Kai. Los amigos de Kai le preguntan si él se podría enamorar de Uka, pero Kai dice que no. Por otro lado, Uka intenta esconder sus sentimientos por Kai. Pero un día, mientras paseaba con él, conoce a la exnovia de Kai, Serina. Las amigas de Serina creen que Uka es la nueva novia de Kai. Le dicen que Uka no es lo suficiente buena para Kai. Él iba a detenerlas, pero Serina se le adelanta y le salpica agua a sus amigas para que detengan sus crueles palabras. Uka se sorprende y le agradece a Serina. Al día siguiente, Serina es molestada por sus amigas por defender a Uka, pero Uka aparece y hace que se detengan. Las chicas quieren molestar a Uka, pero aparece Kai para defenderla. Kai se molesta por la imprudencia de Uka, por lo que le dice deliberadamente a Serina que lo llame la próxima vez que tenga problemas. Las palabras de Kai hacen que Uka crea que aún tiene sentimientos por Serina. Serina le cuenta que antes la molestaban en la secundaria, pero Kai la protegió. Uka le pregunta a Serina si aún le gusta a Kai y dice que no, pero Uka no le cree. Uka cree que no es tan buena como Serina, pero tampoco quiere arruinar su amistad con ella. Por ello miente deliberadamente y dice que no le gusta a Kai. Los días siguientes, Uka ignora a Kai lo más que puede. Su comportamiento confunde a Kai. Uka cree que Kai irá al festival de los faroles con Serina. Cuando llega el día del festival, ambos se encuentran ahí. Kai le dice que fue a su casa a pedirle que fuera con él al festival, pero no la encontró. Y le pregunta por qué lo está evitando. Pero ella solo responde que ella es una piedra. Y Kai dice. Estas palabras la conmueven y le agradece por sus palabras. Uka quiere ser sincera con Serina y admite que le gusta Kai. Para su sorpresa, Serina la anima a amar sin miedo. Serina se da cuenta de que dependía mucho de Kai y se volvió débil. En cambio, Uka se volvió mucho más fuerte y segura a su lado. Serina aún ama a Kai, pero sabe que él es feliz con Uka. Por ello se despide para siempre de su amor por él. Por la noche, nos enteramos que Kai vive solo. Además de la escuela, también trabaja en un bar. Debido a esto, siempre llega muy cansado a casa y se enferma. Kai no asiste a la escuela al día siguiente. Uka se preocupa y consigue su dirección. Cuando va a su casa, descubre que tiene mucha fiebre y de la nada Kai se desmaya sobre ella. Uka lo cuida y le hace de comer. Kai le agradece por cuidarlo. Uka le pregunta que cuándo volverán sus padres a casa. Kai miente y le dice que están en el extranjero. Al día siguiente, Uka ve que muchas chicas rodean a Kai. Esto la hace sentirse muy insegura. Kai siempre rechaza a las chicas que gustan de él, ya que, debido a sus padres, cree no es digno de amar. Kai no sabía que a Uka le gustaba, por lo que no entiende que Uka se siente insegura debido a su popularidad entre las chicas. Kai se entera de esto y le escribe una carta a Uka donde le dice que la necesita. Cuando ella lee esto, rápidamente se reúne con él. Se sorprende cuando Kai le revela que aún recuerda su primer encuentro con ella. Uka ya no quiere ocultar sus sentimientos por él. Ambos se confiesan que se gustan y se vuelven novios. Uka está muy feliz de ser la novia de Kai. Por los demás creen que ella no es digna de Kai. Esto hace que se sienta muy insegura. Pero Kai dice frente a todos que Uka es su novia. Ella quiere saber más de él. Kai le promete responderle una pregunta por día. Gracias a las preguntas diarias, Uka ahora sabe que a Kai le gusta el mar, que su bebida favorita es el refresco de limón y que no le gustan las matemáticas. Uka lo ayuda con matemáticas y ambos obtienen buenas calificaciones en el examen. Ambos pasan mucho tiempo juntos y son muy felices. Pero un día, Kai lee una pregunta quiere hacerle Uka, quiere preguntarle por su familia y se queda en silencio. Uka lo cuestiona, pero la pregunta toca el secreto más sensible de Kai. Después de eso, la actitud de Kai se volvió muy fría con ella. Ya no come la comida que ella prepara para él y no le cuenta que conoció a una mujer. Uka no sabe qué es lo que hizo mal, está muy preocupada. Uka se desespera y decide preguntarle deliberadamente a los amigos de Kai si es que saben lo que le sucede. El amigo le cuenta del trabajo en el bar de Kai. Así que Uka decide ir a su trabajo para hablar con él. Uka descubre otro lado que Kai le está ocultando. Quiere saber las dificultades por las que pasa su novio, pero cuando Kai la ve rápidamente la saca de ahí. Kai no quiere que ella sepa sobre su pasado y le pide que se vaya a casa. Pasan los días y ambos se vuelven más distantes. Un día, Kai decide terminar con su relación. Llega Navidad, Uka la pasa celebrando con sus amigos y Kai trabajando. Kai comienza a ver las fotos con Uka y comienza a recordar todos los bellos momentos juntos. Se da cuenta que ella es la persona que más ama en el mundo y no quiere perderla. Por eso corre para encontrarse con el amor de su vida. Cuando se encuentran, Kai no quiere ocultarle nada a Uka. Le confiesa que su madre murió cuando tenía tres años y su padre lo abandonó cuando estaba en la escuela media. Debido a esto tuvo que comenzar a trabajar para mantenerse. Kai le explica que nunca se lo dijo, ya que tenía miedo de que Uka también lo abandonara. Uka le promete que jamás lo dejara. Kai se da cuenta de que Uka se volvió muy fuerte. Kai le confiesa que la ama. Y ella le dice que lo ama también. Y así termina esta película. Un saludo a las siguientes personitas. Gracias por apoyar el canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.